Por muchas mentiras que haya escuchado de mí, nunca crea que me dejo llevar por la crueldad. El problema es otro, Mateo. Dígame. Es que las propiedades ya están vendidas. ¿Qué? Mi nombre es José Miguel Negra. Francisca está comprometida y esperando a Borja para casarse con él. Manuel Rodríguez. Es Guerrillero del Amor. Lunes a las 20.15 horas en Chilevisión. Alfonso, ¿no? Estamos contigo siempre. Por eso, CMR y Sodimac nos unimos. Y nuestro compromiso es estar con la familia chilena siempre. Por eso te ofrecemos un crédito de consumo de un millón de pesos. Para que lo pidas hoy y empieces a pagar en tres meses más. Llévalo en 36 cuotas de 35.990 pesos. CMR y Sodimac, estamos contigo siempre. Todos tenemos confianza. Y tenemos dudas. Pero cuando llega el momento. ¿Qué es lo que va a ganar? Nueva Gillette Mac 3 edición limitada fútbol. La afetada oficial del fútbol chileno. Gillette, lo mejor para el hombre. Les tengo algo que contar. Es que mi hija es un máximo nacional. Está contenta la familia. Será que entró a medicina. Mi hijo no es un pavo. Será un gran abogado. En preuniversitario Pedro de Valdivia. Matrícula gratis aportando 3.000 pesos a un techo para Chile. Campaña solidaria hasta el 7 de abril. Cuatro meses después de su derrota en primera vuelta. Marco Enrique Sominami vuelve a la arena política. El copi, bueno. Vamos a estar gustando una planta. La caridad no levanta los pueblos. Los pueblos se lanzan a ser los impuestos. Hoy, 22 horas. Tolerancia CERTA. El único masaje que quieres es el que te da el nuevo Duralon Plus. Porque masajea cuidadosamente las encías. Y ayuda a mantenerlas sanas. Brindando además una limpieza efectiva de lengua. Para que siempre tengas una sonrisa que disfrutar. Comparte tu sonrisa con el nuevo Duralon Plus. ¿Dónde dejé el celular? Los lentes. La llave. La dirección. El control remoto. La clave. Los documentos. La boleta. El número de teléfono. El lápiz. Para que no se te olvide. Gamalate. Ayuda a la memoria. Ahora 30% de descuento. Otro producto Andromaco. Para ayudar a que tu cabello resista estas temperaturas. Necesitas algo nuevo. Tratamientos preventivos para liso y rizos de Pantene. Lo aplicas antes de secar. Y su fórmula Provitaminas Plus cubre cada hebra con un escuro protector contra el daño. Dejándolo 95% protegido del calor de planchas. Y secadores. Descubre un look que se ve más hermoso y saludable. Nada te detiene con los tratamientos preventivos de Pantene. Un grito de gol acelera tu corazón a 180 latidos por minuto. Multiplicados por 17 millones de chilenos. Estos latidos estremecerán Sudáfrica. Vive la emoción del mundial con lo último en tecnología. Por compras sobre 100.000, más 19.990, llévate un televisor 21 pulgadas. Solo con tu tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Recargarse hace bien. Aprovecha la baja temporada LAN. Iquique desde 50 lucas. Antofagasta desde 40 lucas. Punta Arenas desde 65 lucas. LAN, el encanto de volar. Documentos por 4 y media en Chilevisión. Solo Gillette te hará vivir el sueño del hincha. Prepárate. La protección para los que más quieras nunca es suficiente. Por eso protegemos nuestros tomates con varias capas. Para conservar naturalmente su frescura, vitamina y licopeno. Así, puedes disfrutar todo lo rico y bueno del tomate. Marioa, la mejor combinación de sabor y nutrición. ¡Qué lindo te quedó! Ven, ven. Este es el lavadero. Ah, veo que estás como yo. ¿Por? Ahorrando un producto de todos los días. Pero ¿sabes qué? Yo aprendí que usar una marca barata no es la mejor opción. Prueba Soft, que con muy poca cantidad logras mucho más. Porque gracias a su exclusiva fórmula cuida el doble de prendas que una marca barata. Ya sabes, si quieres ahorrar en serio, elige Soft porque cuida el doble. Jade es una joven bella y apasionada. Con su alma dividida entre dos mundos muy diferentes. Estoy harta de sentirme diferente a los demás. Pero en lugar de someterse a lo establecido, lo enfrentará. ¿Se puede usar esto? Yo no sabía que Valar era malo. Malo al comportarse como una mujer exhibicionista. Lo desafiará cuando encuentre al amor de su vida. Yo no te puedo sacar de mi cabeza. Tú también estás en mi mente todo el tiempo, Lucas. Jade es belleza, pasión y misterio. El Clon, gran estreno. Miércoles 7, 15.30 horas en Televisión.